Buenas tardes, mi nombre es Roberto Vallejo Gaitán, yo vengo de la ciudad de Colima, Colima, del estado de Colima, he egresado de la Universidad de Colima, soy médico veterinario zootecnista, llevo actualmente laborando para la empresa alrededor de 18 meses, es mi segundo año aquí, es un lugar bastante agradable, un ambiente laboral muy bueno, hay mucha convivencia, no nomás en el área de médicos veterinarios e ingenieros agrónomos que elaboramos con los becerros, sino también con las demás personas que se dedican a dar de comer como es el grano, a los que sirven agua, también con los que construyen las casitas, con los que dedican a la construcción, hay muy buena convivencia. Aquí el trabajo es bastante agradable, más que por el ambiente, sino por el hecho de trabajar dentro de lo que es tu área, tu ramo, ver animales que llegan desde el primer día de nacidos hasta que se van de aquí, que son a los tres meses, aproximadamente de 90 a 70 días, darle el seguimiento al proceso desde la alimentación, conocer el proceso de la elaboración de la leche. La empresa es bastante accesible, digamos, ¿por qué? Porque en mi primer año el procedimiento de mi visado fue bastante rápido con la ayuda de Axel, de Axel, que fue una de las personas encargadas, me asesoró totalmente, me ayudó y vino en mi primer año. Mi segundo año fue todavía mucho mejor, porque en el CAS, al presentarme yo para renovar mi visa, me hicieron solamente tres preguntas, si era con la misma empresa mi renovación, si era con el mismo puesto y si era con mi mismo cargo, a lo cual contesté que sí, nada más recibieron mis papeles, mi visa, y se me dijo que en siete días recibiría mi visa en el lugar acordado, que es la paquetería. Entonces fue mucho más simple la renovación. Se siente gusto regresar a tu país y ver que has hecho algo, o económicamente has hecho algo, porque logras tener algo más de dinero. Y se siente más satisfactorio saber que vienes de regreso, porque tu desempeño laboral fue bastante bueno y la empresa te está requiriendo nuevamente. Se siente más satisfactorio el llegar y que la empresa te recibe con un aumento salarial, eso es lo que más te motiva, a desempeñarte todavía con más entusiasmo en este lugar. Y también el que te reciben ya con una casa, en la cual tienes tu área de descanso bastante confortable, con tu aire caliente, tu agua caliente, por las condiciones de clima, es bastante cómodo y es bastante accesible a la empresa por esas cuestiones. Actualmente se cuenta con un transporte gratuito que es para todos los empleados de Fulmer, para todos los trabajadores, sin importar el cargo o rango que tengas, tú puedes disponer de ese transporte gratuito que te trae desde el pueblo hasta el rancho. Y en realidad recomiendo que la persona que tenga ganas de venir a trabajar, de ganas de venir a aprender, ganas de salir de la rutina y conocer un trabajo que no es fácil, es pesado, pero es bastante satisfactorio, sí recomiendo que vengan a conocer, que vengan y aprendan algo diferente de lo que se hace en nuestro país. Bienvenidos a Fulmer.